Hola, soy Gonzalo de Combat MF, Christian de Luz PMC. Eso que acaban de oír es un disparo de francotiradores que están entrenando, gente que se van a ir a Afganistán. Aquí abajo tenemos una pequeña villa afgana. Estamos tirando en Arizona, en el Cow... ¿Cow qué? Cow Town. Cow Town. Estamos en el Cow Town. Ese fue otro disparo. Ayer estuvimos en el Ben Avery Shooting Range, que es el segundo más grande del mundo. Este es uno de los más grandes. Y tienen oportunidad de entrenar aquí solamente fuerzas especiales y desde hace poco algunos civiles bastante limitados. Aquí tuvimos la oportunidad con el grupo de Combat Focus Shooting de venir a conocer y hacer nuestra clase aquí. Estamos viendo distintas maneras de entrenar y distintos sistemas que se ajusten mejor a México. ¿Qué es lo que intentamos hacer viajando a Arizona? Queremos aprender nuevas formas de entrenar a la gente allá. No se trata nada más, tanto Gonzalo como yo siempre lo hemos dicho, puede ser el mejor tirador, meter dos mil cartuchos en el mismo hoyo, pero si no sabes cómo tu cuerpo trabaja, pues estrés, y no sabes cómo controlarlo, de nada te van a servir para defender a tu familia. Recordemos que el cuerpo se comporta de forma distinta, eso es lo que venimos a aprender aquí. Tanto Gonzalo como yo estamos aprendiendo demasiado, como pueden ver, hemos hecho casi dos mil disparos por persona. Ha sido una experiencia bastante interesante, es una gran oportunidad de estar en un lugar que es muy limitado incluso para ciudadanos de Estados Unidos. Ha sido una gran, gran, gran experiencia y sabemos que lo que nos llevamos va a ser muy, muy, muy bien aplicado allá en México. En México, y ahora que hemos estado yendo a dar entrenamientos a Sudamérica, aplica también muchísimo. Entonces estaremos pasando algunos videos, compramos equipo especializado para hacer tomas aéreas, en fin, estamos buscando darles a ustedes lo mejor. Y por último, nunca hay que dejar de agradecer, agradecemos mucho a 5PMG, el patrocinio, a GRIP también por el patrocinio, y sobre todo a Phoenix Pirates Training por recibirnos aquí en el bello estado de Arizona. ¡Nos vemos!